MÚSICA ¡Eeeeh! ¡Va, vay, vay! Una vez que han conectado, ya tenías a Sergio, que te ha hecho la ayuda. ¡Voy, voy, voy! ¿Qué sabes? ¡Vale! 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 ¡Vale, vay! ¡Vale, vay! ¡Vale, vay! ¡Vale, carly! ¡Vale, carly! ¡Vale! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cale, dale, dale! ¡Sigue, sigue! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, vay! ¡Vale, vay! ¡Vale, vay! ¡Vale, vay! ¡Vale, vay!